¿Construirías las casas en columnas o prefieres aplanar el terreno? Cuando tengo un terreno como el de ustedes, vamos a decir que tenemos inclinado, inclinado el terreno, el movimiento de tierra es un elemento caro. Cuando hago un movimiento de tierra, Johnny, hay el negocio, pero para Calderón, para ustedes no. Entonces lo que debería pasar es cómo yo bajo la cantidad, el porcentaje de movimiento de tierra, o sea, no a plano, y hago que la casa se adapte al terreno. Porque cuando puedo adaptar la casa al terreno y no hago esto, lo que estoy haciendo es llevándome de la silueta del terreno para yo poder estructurar la casa. Y no sacando, porque sacando, me encanta, es una partida que es bastante grosa económicamente. Ustedes me la pagan, ¿ok? Yo me compro un Mercedes, pero ahí me gané yo, no ganaban ustedes. Ajá, entonces ¿qué pasa? En la vista, Carla, lo que se supone que tiene que pasar es que yo tengo que aprovechar el punto más alto y después que tenga el punto más alto, darle la casa doble altura, no una doble, y de la doble altura yo también tener terraza en el segundo piso que me vean más para arriba. O sea, una cosa es el alto del terreno y otra cosa es que es tan alto, pues ya va la casa para que la terraza del segundo nivel se vea mejor. ¿Qué tanto ustedes tardarían en construir estas dos casas? Ok, buena pregunta. ¿Qué tiempo? Una casa como la de ustedes, en un terreno normal, Jocelyn, sí la podemos entender en un rango de 8 a 10 meses. Una casa como la de ustedes, las tres juntas, no importa que sean 1 o 2, es el mismo proceso. Ahora, por la condición del lugar, por la distancia del lugar y por los imprevisos que van a aparecer, tienen que pensar en un año. ¿Que puede estar antes? Sí. ¿Y que puede mudarse antes? Quizás sí. Pero tienen que pensar en un año. ¿Por qué? Porque dentro del proceso de la casa, el tiempo de la casa, si comenzamos hoy en enero de 2023, ahora, va a haber un tiempo que es muy importante, que es el tiempo del diseño de aeroplanos. Esa es la parte más importante. Todo esto que estamos hablando de boca, lo vamos a bajar a un proceso y lo vamos a convertir en estructura. Y vamos a hacer un video de la casa aquí ya montada. Y hasta que no nos pongamos de acuerdo ahí, no podemos comenzar. El error que pasábamos antes, Jocelyn, es que le decíamos al conductor, yo quiero esto. Yo en este momento, Jocelyn estamos imaginando una casa, Carla otra, Johnny otra y todos tenemos una casa. Pero no estamos hablando de la misma casa. Cuando pasamos el diseño y hacemos el plano, ahí yo puedo acercarme a ustedes un 95% de sus gustos. Pero hay cosas que vamos a decir, Calderón, es así. Una de las preguntas que tenemos aquí es, ¿qué harías con las áreas erosionadas? Ok, muy buena pregunta. Dentro del terreno, Carla, hay puntos que son los más bajitos, estos que están aquí, que es una erosión. Normalmente, aquí lo que pasa es que gran parte del agua cuando llueve termina aquí. Gran parte del agua cuando llueve aquí y aquí. Y en estos puntos la tijera se abre, porque el nivel de capacidad de absorber el agua se completa y se va debilitando y se abre. Y por eso se comienza a formar con una especie de rito, como estábamos en el hoyo. Lo que debe de pasar con este hoyo, es que yo tengo que convertir el hoyo en un lago artificial. Algo muy bonito. Que es, ¿cuántos pozos de agua se necesitan para alimentar o abastecer las dos casas? Muy buena pregunta. Yo lo voy a decir a la mismita. Miren, ¿o las tres? Sí, sí, o las tres. Ok, miren. Antes, Johnny, tomábamos la decisión del tamaño del pozo en función a lo que yo pensaba que podría ser. Y el miedo o la falta del dato me hacía que yo haga el pozo más grande, porque para que falte, mejor que sobre. Entonces, ¿cómo se debe de calcular eso? Según los datos, en rango de casos como ustedes, una persona consume de 200 a 300 litros diarios. Eso es todo, ¿eh? Entonces, calculamos cuántas personas van a vivir aquí, cuántos invitados pensamos tener. Y en función a eso, calculamos el volumen cúbico de lo que va a pasar ahí. Ahora, ese volumen cúbico, vamos a tratar de que sea lo menos bajito posible, para que salga mejor el precio. Yo puedo tener 100 metros cúbicos, ¿verdad? Uno por uno por 100. Pero mientras más profundo, es más negocio para el calderón. Entonces, ¿cómo yo hago lo mismo? Pero un poquito más, menos profundo, para que el precio salga más barato. Ahora, ¿qué va a pasar? Es mejor que de un solo abastecimiento, de un solo abastecimiento, se alimenten las tres casas. ¿Me entendieron? Porque le sale más barato el sistema. Se alimenten las tres casas de un solo abastecimiento. Lo que yo necesito es que el abastecimiento esté en un punto bien alto, para que entonces se pueda bajar por gravedad, y necesiten menos presión de la bomba, para que pueda pasar. ¿Esa sería la cisterna? Exactamente. En un punto más alto. Yo voy a sacar el agua de abajo, y en un futuro la voy a sacar de la calle, cuando me la pongan. Antes, el tema de las filtraciones siempre ha sido el cáncer de todos. Es un problema que después que está, es muy difícil de recuperar. Se resuelve, pero cuesta. Entonces, ¿qué nos pasaba antes? Vamos a entenderlo así. Cuando tengo un techo, y esto es una persona, Jocelyn, es una persona, esto es muy importante. Ese techo, por dentro que tiene, tiene moléculas que son así, de cemento. Y arena. Ustedes ven el video. Y de arena. Eso es. Entonces, lógicamente, cuando el agua cae, si le ponen más moléculas de arena, que son como así, en un vaso, las moléculas de arena, pues entonces el agua pasa. Los constructores, por no gastar, por hacer una casa muy barata. Mucha arena y poco cemento. Mucha arena y poco cemento. Entonces, cambiaban la dosificación que calculó Calderón en el plano. Pues ese plano es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Si fuera al revés, mucho cemento, y no tanta arena ni tabo, el agua no capaz. Ese es uno. Lo segundo. Si el agua se mueve, Jocelyn, lo que estoy diciendo es que no se estanca. Entonces, cuando llueve, llovió. El agua debería tener una inclinación. Y esa inclinación debe de ser en un más o menos de un 1 a un 3%. De manera que el agua cae y desemboca en un ducto que baja a un desagüe pluvial. Ese ducto antes lo ponían de dos pulgadas. Y venía una mata, se encajetaba ahí y se tapaba. Entonces, el agua se acumulaba aquí y bajaba al techo. Y aquí había filtraciones. Si el ducto no es dos, es de cuatro, aunque baje un peluche, va a bajar y el agua sale. Entonces, lo que estoy buscando es que el agua se mueva. Esta inclinación que se llama limatesa debe de funcionar así. Pero en la junta, también debe de haber otro elemento que se llama zabaleta. Que eso va junto con el fino. La zabaleta que rompe la unión entre el muro de bloc que tenemos aquí y la loza. De manera que el agua también corra. O sea, que si tenemos buena pendiente de 1 a un 3%, si tenemos desagües pluviales de cuatro, si tenemos la dosificación correcta en el plano de la arena y tabo y el cemento, y aparte de eso, tenemos un cálculo de la canalización, nunca puede haber filtraciones. Y se pueden dar garantías de por vida. Eso era mi próxima pregunta. O sea, tú garantizas que tu trabajo no va a tener filtraciones. Como dice Amazon, de la A a la Z. ¿Qué materiales de construcción son los que requieren menos mantenimiento? Y una de las razones de la pregunta es, por ejemplo, a mí me gusta la madera. Pero yo no quiero estar cambiando madera todo el tiempo y puliendo y lijando y barnizando madera porque se me dañó. Si ese es el caso, pues mira, es muy costoso, mucho trabajo, pues opto por otra cosa. Pero como casa de montaña, sí me gustaría que tuviera el elemento madera. Yo veo un consejo que le va a ayudar muchísimo. Y por qué pasa. Vamos a verlo así. Antes decidíamos poner materiales. Y decíamos, en una casa campeste, manda Johnny la madera. Pero era así. En un terreno en donde no se tomó en cuenta, este es el terreno y esta es la casa de ustedes. En un terreno en donde no se tomó en cuenta la orientación del sol y el sol se mueve así, van a poner muchos materiales de frente al sol que lo van a dañar. Lo van a dañar. ¿Qué debería hacer? Si el sol viene de este lado y el sol ataca aquí de este lado, voy a poner todos los materiales que tienen resistencia al sol de este lado de la casa. Y los materiales que no tienen resistencia al sol, como son materiales que tienen que ver con la pintura. Si de este lado pongo ladrillo, el ladrillo puede coger todo el sol del mundo y siempre va a ser el color ladrillo. Si pongo una pared en hormigón visto, puede coger todo el sol del mundo. Es un concepto que se llama así, le dicen el brutalismo. Ahora, del otro lado voy a poner los materiales aquí que sí tienen capacidad, que no tienen capacidad de sol, como la madera. A veces yo me paro frente a una casa y veo una puerta y la puerta tiene la mitad podrilla del sol y la otra no, porque aquí le dio sombra y aquí no. No calcularon el sistema, en el plano, el movimiento del sol. Si lo hubieran calculado, ponen un vuelo más largo, el sol le da al piso y esta puerta nunca se daña. ¡Gracias!